Prefería tener una estrategia mediocre que esté bien ejecutada, antes que una brillante ejecutada muy pobremente. Esta cita fue manifestada por James Dimon, director ejecutivo de la empresa J.P. Morgan Cheese. No es suficiente determinar una estrategia. Es la misma aplicación día a día que la aproxima una organización al éxito. Muchas otras han llegado al fracaso por no vivir cotidianamente su estrategia. Es así que muchas organizaciones tienen dificultad de crecer en base a su estrategia. Es decir, no es garantía alcanzar el éxito al incorporar un cuadro de mando integral, pues del estudio realizado por Robert Kaplan y David Norton llegaron a la conclusión que solo el 10% de las organizaciones ejecutan su estrategia. Por lo que visualizaron cuatro barreras para la ejecución de la estrategia y estas son La barrera de la visión Solo el 5% del talento humano de una organización comprende la estrategia, mientras que la mayoría de los colaboradores se les dificulta notablemente su ejecución. La barrera de las personas La cultura organizacional es el reflejo de los colaboradores de una organización. Por tal razón es importante que el proceso de selección tenga altos parámetros que se relacionen con la actitud y el compromiso. La barrera de los recursos El 60% de las organizaciones no asignan el presupuesto a la gestión de la estrategia. O muchas asignan recursos, pero no hacen el seguimiento de la ejecución del presupuesto con la estrategia a la vez. La barrera de la dirección Es importante el liderazgo para que haya seguidores de la estrategia y compromiso para, con ejemplo, sea el multiplicador del cambio que requiere la organización a través de la estrategia. Finalmente, la estrategia debe ser aplicada en la gestión, porque el día a día hace que pierda contundencia. Esto se evidencia en los resultados, por lo que varios estudios indican que entre el 70% y el 90% de las organizaciones no logran tener éxito con sus estrategias. Los componentes de una estrategia exitosa son Resultados sobresalientes es igual a describir la estrategia más gestionar la estrategia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es estrategia? La norma técnica de prestación de servicios de administración por procesos en el artículo 5, 5.18, la define como Son lineamientos de acción que establecen una dirección e indican qué objetivos busca la institución y describen la forma cómo alcanzarlos. Sin duda, todas las instituciones de la gestión pública cuentan con una estrategia definida en los Estatutos Orgánicos de Gestión por Procesos. Y es ahora que está viva a través de nosotros el talento humano con liderazgo y compromiso por ejecutarla para alcanzar los resultados esperados por los ciudadanos, las instituciones públicas y nuestro país.